Bueno, querido Santiago Azar, ¿cómo seguimos? No seguimos, ya estoy. ¿Tienen problemas con la gente imputal? Yo sí. Yo sí. Dedicado a todos los maridos, esposos, concubinos, novios, amantes que esperan pacientemente que nosotras estemos listas. Ya lo sé, me dijiste a las diez, pero vos, vos ya sabés que para mí pueden ser diez y diez o diez y veinte o menos cuatro, tal vez. A mí me falta un poco. No, 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 no te pongas loco. Que me acabo de duchar. Me faltan las uñas y el pelo y me tengo que arreglar. No, 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 no desesperes. Me tengo que maquillar. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Si ya esperaron tanto ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen cinco? ¿Qué le hacen cinco minutos? ¿Qué le hacen cinco minutos más? 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 ¿Qué le hacen cinco minutos más?